Un fuerte aplauso para recibir a Cata Perrán, bienvenida con música de los Ramones, de vos. Hola Carmen, que estamos lejos, un clasper, muchas gracias. ¿Vieron que es verdad que se vino Divina? No, no me digas eso, me vas a inhibir. Me vine lo mejor que pude para las circunstancias de desayunos informales. Está perfecto. Mirá cómo te recibimos. No, no, Cata es lo más... No es risotto con hongos, que sabemos que es una especialidad. No, pero no importa, por Dios. No, bueno, pero es. Eso te quería decir. Yo miro todo esto y, por ejemplo, el Kale nunca le he entrado todavía. O sea, me encanta que propongan. Está medio de moda, ¿no, el Kale? Hace tiempo, ¿no? No, bueno para... Creo que ya se instaló. ¿Te gusta cocinar, Cata? Me encanta. ¿Soy de cocinar, sí? Soy de cocinar, pero priorizo también los tiempos en otras cosas. Dice que uno viene a veces de familias donde en realidad las mamás priorizaban la cocina y ahora nos priorizamos un poco más las experiencias, los momentos, ser mamás, pero también ser amigas, salir, trabajar. Y Simona y Casetana son también de colaborar. Me encanta, me encanta también que lo vivan porque viene muy de mi rama materna, de mi abuela y de mi mamá, pero me encanta cocinar. Tengo mano, tengo mano para cocinar. Así como mi mano es negra para las plantas, que es como que me esmero y las plantas como que no me siguen un poco mi energía, pero en la cocina tengo mano, pero no es que todos los días cocine religiosamente. ¿Cómo es un día en la vida de Cata Farrán? Es muy cambiante porque a veces tengo rutina laboral de las clases. También depende mucho de los horarios de Fede también, ¿no? Que son una locura. De los horarios de Fede, bueno, sí, pero yo estoy con mis horarios. O sea, trato de los momentos que él cae en casa. Yo también estar porque si no sería un poco insólito. Pero en realidad yo tengo rutinas. Según lo que mande mi trabajo es la rutina. Si estoy dando clases, tengo una rutina o con particulares o en el Nautilus, que ahora hace como un año que no voy. Bueno, en realidad renuncié porque llevo un momento que no podía dejar esa puerta abierta después de 20 años. Bueno, sentí que capaz era mejor tratar como de ir cerrando etapas porque a veces es como que querés tener todo agarrado y eso te obstruye otras cosas. Entonces, bueno, cerré después de 20 años en el club. ¿Y te costó eso? Sí, sí, me costó. De hecho, no iba a firmar nunca la renuncia porque era como decía, y bueno, y si me pido tipo una hora en la semana y porque en realidad tengo un grupo tan grande, son las Catitas se autodenominaron, son el grupo de baile, porque aparte de dar 20 años gimnasia, di 10 años baile. Y ese equipo, que se llamaron Las Catitas, nos amábamos. Cada muestra de fin de año era, para los que trabajan en la docencia, esto también era parte de un tema que me tocaba pila el alma porque es tan lindo trabajar con alumnados, recibís tanto de ellas. Y más en una clase de baile. Y de tantos años, mujeres que me conocieron cuando entré al club. En el 98, que pasaron por todo, por mi casamiento, por mi divorcio, por mi casamiento. Y me acompañaron en todo, me vieron ser mamá, me vieron dudar de querer ser mamá, o sea, ya está, son como madres para mí. Amigas y madres, que muchas se transformaron en tías de mis hijas. Entonces en Nautilus estaba muy arraigada sentimentalmente, pero siento que tampoco a veces uno tiene que cerrar y si mañana se abre, se abre de vuelta. Pero no se puede querer tenerlo todo. Yo soy muy apegada a los afectos y a mi vida y a lo pasado. Si no queda como a medias. Claro, y sentís como que tampoco está bien. Claro. Y bueno, después de que se acabó el proyecto de BTV, empecé a disfrutar más de los horarios de ama de casa y madre, que no lo estaba podiendo hacer. Quiero mandarle un beso a Seba Ferrín, que está trabajando acá, que lo amo con toda mi alma. Ah, ¿no sabías que estaba el Seba acá con nosotros? No, es muy tímido, no lo muestran, no lo muestran. Pero fue compañero mío cuatro años en BTV casi. ¿Dirigía también? ¿Dirigía cámara? No, estaba en el control, un capo, un gran director. Pero casi me muero cuando me lo vi, entré y me quedé en shock, porque hace muy poquito que me fui del canal. Bueno, en definitiva, me permitió la baja de Acá te quiero ver, por ejemplo, ir a buscar a mis hijas hasta el colegio, que jamás lo había hecho, no podía por los horarios, desde que estaba en día a día no podía ir y luego cuando empezó Acá te quiero ver. Y bueno, y eso te plantea también una tarde, ¿qué quieren hacer? Vamos a tomar la leche a un lado, invita a amigas, cosas que jamás hacías y yo no estaba. Y la verdad que lo estaba disfrutando tanto, que bueno, igual la propuesta de tarde o temprano me superó. ¡Qué lindo! Y bueno, me llamó Andy, desde Nueva York, así, él, viste, bueno, y bueno, Cata, te queremos plantear esto. Me costó pensar que efectivamente lo iba a agarrar o que efectivamente quería como volver rápido al ruedo, pero porque estaba disfrutando de estar con las nenas, estar liberada, para las que trabajamos en esto, la gente lo ve como un súper regalo que nos maquillemos, que nos vistamos, pero es como súper tedioso, señora, señor, que está del otro lado. Muy expuesto. Claro, uno le gusta estar con colita de caballo, cara lavada, con championes, entonces, teniendo las manos que un día me las comí no pasó nada. Acá es las manos, el pelo, la cara, la ropa. Entonces, estaba como endulzada, tipo, la ama de casa y las chiquilinas en la vuelta. Pero, pero Fede me ayudó mucho a tomar la decisión, gente de acá también, Ana Laura, los que son capaz mis confidentes, Gustavo Landívar, este, me dijeron, este canal siempre te quiso. Yo siento que cuando entro a este canal, la verdad que es como mi casa. O sea, este, más te digo, hasta me lo planteé así, un desafío nuevo de un programa nuevo que me tenga a mí en otro canal, no sé si me seducía más que tomar una suplencia en el 12. Claro. Pero te juro que me lo plantee, porque se estaban dando otras cosas, había otros movimientos. Pero para mí entrar acá, las chicas son un amor. Pero yo digo por el canal, ¿ves? A mí entrar acá me queda orgánico, me queda energético, me queda cómodo. Qué bueno. Y bueno, como yo les cuento que soy una mujer sumamente afectiva, para mí pesa mucho lo humano. Sí, es fundamental. Quiero que sepas, Cata, ya te lo dije detrás de cámara, pero esto es en serio, yo que comparto mucho tiempo con los chicos, más allá de que no trabaje mismo en el canal, siempre hablan muy bien de vos y siempre dicen para juntarse contigo, con vos y con Fede, la verdad. No, no, acá lo que mienten es... Acá los hipócritas que son en el canal. Olvidate, olvidate, olvidate lo que mienten acá. No, pero te quería decir que seguro que el canal también está muy contento de tenerte en esta suplencia. Lo siento, y hubo mensajes y llamadas que realmente me llenaron el corazón, que aunque no existieran, ya uno siente la realidad y lo que es verdad y lo que no. Obvio. Todas un desafío enorme de plantear una obra con muchas mujeres, con Gustavo Bousas como el único hombre de la obra. El texto Martín Arellano lo hizo especialmente porque Diego tenía esta idea de concretarla sobre las tablas, entonces para él también era un riesgo enorme. No es lo mismo decir escribí una obra que decir me mandaron escribir esta historia. Entonces Martín estuvo muy arriba del texto. Tenemos dos directores muy jóvenes y muy talentosos, como tu compañero Diego de Vicenzi, como Yanni Gurlender, que aparte de todo, Ilan Fino también son unas personas adorables. En todos los detalles. No, no, es un placer laburar con ellos. Tuve un reencuentro con Agala Pototti, no puedo dejar de decirlo, con Marianita García, una gran actriz. ¿La Pototti? Sí, perdón, yo le digo Pototti, es cursi, pero le digo así. Pero ¿por qué será? No sé. No sé, es Pototti, 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 es un empalague de Pototti permanente. Lamentamos que la gente se sienta como incómoda. Entonces volví a trabajar con Pototti y con un montón de mujeres, tan diferentes somos todas. Basta observar la obra, ¿no? Somos completamente diferentes todas. Todas venimos de palos de la actuación o de la experiencia laboral en las tablas muy diferente, pero eso también te nutre. Obvio. Entonces es una apuesta muy grande, bueno, con la producción de Diego Sorondo, que a los que ya venimos año tras año con un nuevo desafío. Ya sabemos que es en serio. La Copagas es un drama, es una comedia. Es una comedia dramática. ¿Era? Sí, como con en realidad puntas permanentemente de humor negro y de sarcasmo. Es muy divertida, es muy divertida, es muy arrolladora. Toca temas puntuales, es una obra que tiene como varias partes, ¿no? Una charla casual de una madre exacerbada a nivel energético, que es Carmen, que lo hace estupendamente. Es la gran sostenedora de la obra. Es su casa la que recibe a sus amigas, está con su hija y con una amiga de su hija. Luego nos juntamos todas las amigas, que somos el grupo de un verano determinado, que parece que no se sabe por qué se rompió esa amistad y quedó todo como en un verano final. Y bueno, se va a desarrollar por qué. Y luego en un copamiento, ¿no? Que entra una persona y las copa, las roba, las quiere robar. Pero tiene una vuelta, todo tiene una vuelta de tuerca. ¿Y tiene actualidad también? Sea bajando de un auto, sea en su casa, sea en una escuela, siendo en una van escolar, o sea, es permanente. Y cómo una persona se comporta de acuerdo a una situación límite también. Absolutamente, también. Como cada uno a veces se defiende a sí mismo, a veces uno defiende al grupo. También la personalidad del famoso rusito, que es Gustavo Bousas. También tiene ciertos perfiles que está bueno analizar, su personalidad, su vida. Y bueno, tiene un cierre que creo que sí, que la gente la deja como bastante en shock. De hecho nos pasó sentir un... Mirá que bueno. Eso ya fue en el... Ensayo general. Ensayo general con público. Ensayo general con público. Las devoluciones como fueran. Fueron muy buenas, hasta mejores, por nuestra propia exigencia y por un fin de semana bastante desgastante. Veníamos todos con una energía como mezclada y media. Bueno, pero eso es normal también. Es normal. Mirás para atrás en otros estrenos. Seguro que mañana liberan, ¿no? La última semana es el día del examen. Es como nefasta. Y está haciendo el examen y decís, lo voy a perder. Lo voy a perder. Y después hablaste con excelente nota, ¿no? Porque aparte uno se expone tanto. Claro. Porque a veces estás por salir y decís, ¿quién me mandó a ponerme frente a 600 personas? Claro, que suena la musiquita y se prende la luz. Cata, estuvieron muchos meses preparando y ensayando para esta obra. Y vos comentabas que ayer estabas todavía cambiando un poco tu guión. Porque se planteó ahí como un monólogo final, como para cerrar un poco los conceptos que maneja la obra. Y bueno, los chicos lo vieron también que tenía cierta naturalidad que yo tomara esa posta. Me escribieron como un esqueleto, pero que yo lo cambiara a nivel Mariela, que mi personaje se llama Mariela. Entonces hasta último momento no me convencía, no me gustaba. Y vaya para atrás y recorte allá y ponga acá. A veces tenía 500 papeles, parezco, te juro, lo que voy a hacer de vieja. Tenía 500 papeles y decía, ¿cuál era el primero? Federico me miraba con unas ganas de matarme, no me toleró. Fue todo bastante. ¿Y cómo es Mariela? ¿Se puede decir? ¿Se puede adelantar algo? Mariela es extraña, Mariela es muy sensible y Mariela es muy enigmática. ¿Hay cosas de Cata en Mariela o todo fue una construcción? Seguro que algo hay, pero en la esencia no, estoy en las antípodas de Mariela. Les quiero decir para que después sigan siendo mis amigos. Eso es bueno, Clara. Además miro a Cata y me acuerdo del papel que hizo bajo terapia. ¿Vuelve? ¡Qué fuerte! ¿Vos sabés por qué no vuelve bajo terapia? ¡Qué maravilla! No vuelve por un personaje. ¿Por quién? Hay un personaje que está complicado. ¿En serio? ¿Quién? ¿En serio? Cata Ferran. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arielito! ¡No, mentira! Yo soy para volver a morir. Yo soy para volver a morir, ¿no? Bajo terapia fue increíble. ¡Qué buena que estaba! ¡Qué buen libreto! Bueno, ahora que lo volví a ver a Coco, no es porque esté Coco acá, si estuviera el rusito, le decía lo mismo, no, mentira. ¡Qué tremendo actorazo que es Coco! Lo que era Ariel y lo que era ahora como marido de... Con perfecto desconocido. ¡Uy, impresionante! También. Impresionante. La verdad que no, no pasa nada. Después te cuento cuánto ves. Sí, no, no, pero después. Después que no se vea. Va, y de repente me dejé seducir y estoy re enroscada. No tenía redes y también veía que era una herramienta laboral para las demás. Y a veces me preguntaba con Fede que ya él, bueno, venía como con un bagaje más grande a nivel periodístico. Le decía, ay, viste, como que estoy trancada. Y dice, ¿y si no le das bola? Y si no te preocupás, digo, es imposible que te vaya bien. Claro. Vale, a dar pelota y ahora me odia porque le doy demasiado pelota. Pero me empecé a preocupar. Pero te enroscás mucho. Y me fue muy bien. ¿Te enroscás o las utilizas para jugar? No, no, la palabra enroscar no, enroscar no, pero estoy pendiente. Me gusta a veces decir lo que pienso en determinados momentos. Perfecto. Me gusta mostrar si la gente que me acompaña y me hace verme mejor día a día, que también es parte de una rutina que lo hago con cuidado por mí y por los demás. Y cuando recibís esos mensajes que los hemos recibido todos y sabés cómo se dice habitualmente, es de la mala leche. ¿Qué pasa? Y bueno, son varios, porque se supone que, se supone no, lo que se ve habitualmente, que esto debe ser para un psicólogo, es que la gente, no la que le escribe a uno personalmente, ahí ya es raro encontrar, tenés 100 mensajes buenos, uno malo, bueno. Pero cuando a veces hay plataformas tipo, no sé, la web de un trabajo, ahí la gente que se mete es como para tratar de reventar la chis ajena. Y es una cuestión que uno tiene que ahí bajar a tierra y decir, esto es de esta persona. Porque suponete, yo entiendo, hay gente que me gusta más Cuca, me gusta más Cata, me gusta más Camila, me gusta más Andy, me gusta más Coco, me gusta más Figueredo. Eso es normal, porque todo el mundo tiene diferentes gustos. Lo que pasa en la vida, yo soy más Camila de una que de otra. Obvio. Pero la cosa es cuando, porque no, no me gusta, sos un desastre, estás acomodada y te acostaste con el gerente. Y hay odio, claro. ¿Entendés? ¿Cómo sabe tanto? ¿Quién me buchoneó? No, entonces decís, pero la gente se le va el balde de una manera. Y bueno, pero no es raro, porque la sociedad está violenta, está siempre esperando que el otro dé un paso en falso. La verdad que sí, es penoso a veces leer. Por eso hay que tratar de hacer el ejercicio de no leer. Claro. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a cerrar la encuesta que teníamos el día de hoy. Vamos a ver la placa, a ver cómo quedó. Ahí aparece. Y tenemos con un 49% compartir con amigos, la consigna era, para qué usar las redes sociales. En segundo lugar, expresarte con un 36, el 10% aparentar y un 5% crear una marca personal. Sí, expresarte. Perfectamente. Bueno, no podemos dejar de decir que la mascata que es bolso... A muerte, Guga. Bueno, tal vez decirle, porque uno la ve haciendo todo ese evento nacional y todo, bueno, creo que decirlo antes de... Nos tenemos que despedir del programa. Y le mando un beso a Francis Coates, que entró un bolsilludo, que agarrate, Catalina. ¿Lo sabían de Francis? Tremendo bolso. Ah, no sabía que era tan así. Ah, olvídense. No sabía que era tan así. Hay mucho bolsilludo en la vuelta, ¿eh? Bien, mejor. Sí, está claro. Cata, un placer enorme. No, gracias. Todos los... Todos los jueves, 20 y 30, quedan muy pocas... 20 y 30. 20 y 30, quedan muy pocas entradas para mañana. Tenemos el equipo de Leo, como siempre, y Lina, que completan todo. Así que, por favor, acompáñennos. 13, 20 y 27, son nada más que tres funciones. Así que, les pedimos, por favor, que nos acompañen. Cata, siempre le invitamos, le pedimos que brinde por qué, o por quiénes, o por qué. Por la vuelta a trabajar con amigos, por entrar nuevamente a esta casa, y por todos ustedes, para que sigan siendo los felices que se les ve. ¡Qué lindo! Gracias, Cata. Cata, Farrán. Con nosotros, ¿eh? El aplauso para que se digan, gracias, Cata. Gracias, Crat. Se puede ser Crat, pero se puede ser tan Crat. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, ya, que pasen bien.